Hola chicas, hoy ya comenzamos un nuevo vlog y estamos viernes 3 de noviembre, 4 de noviembre, no me acuerdo. Pero bueno, es un día súper bonito, un montón de sol y yo de negro para variar. Pero bueno, estoy trabajando, de hecho he salido un rato para comprar unas cosas y luego voy a volver, me he sacado las lentes para que no se refleje. Y bueno, voy a volver a la oficina, a trabajar y bueno, de hecho que pasa mucha gente y me da reche. Pero bueno, y en la noche voy a ir al Jockey Plaza con mi mamá para comprar unas cosas de ropa que yo necesito. Y así que creo que voy a hacer un Inside Dressing Room que hace tiempo no hacía, así que bueno, comencemos. Y bueno, ya estoy saliendo. Me preguntaron qué labial tenía por Instagram en la última foto que publiqué. Y es el androgyny de... Es el androgyny de... ¿Cómo se llama? Jeffree Star, pero el de AliExpress. Es justo el que también tengo puesto, no sé si se va a ver. Pero vivo enamorado, es el labial, o sea, enamorada todos los días me lo pongo, que es una cosa de locos. Este, pero me encanta y sé que a veces me voy a acabar muy pronto, así que me voy a pedir otro. Debería estar así, ¿no? Pero ya es mucho roche en la calle estar con el celular tan lento. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahorita estamos en búsqueda de un taxi que nos lleva a Yokei Plaza, lo cual la veo muy difícil, definitivamente. Por el tráfico, básicamente. Aquí estoy con mi mamá. Aquí está. Aquí está. Y llegamos a Yokei Plaza después de mil horas. Y voy a ir a Forever 21. Este, no pude grabar más porque de hecho se hizo súper tarde y ya no estaba votando de H&M, así que fue imposible. Igual no hemos podido ver muy bien las cosas de H&M, pero he conseguido algunas cositas, pues no voy a volver otro día con más tiempo. Un sábado, ¿no mamá? Sí. 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 Así que bueno chicas, creo que ya termino el vlog del día de hoy. Este, va a estar aquí, así que un besito inmenso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!